Audifarma, grábenselo bien. La compañía que ahora deberá entregarle los medicamentos a los usuarios de Sanitas, que tienen algunas condiciones y tratamientos especiales. Después del agarrón que tuvo Sanitas con el Cruz Verde. Pues fuimos a recorrer algunos de estos puntos y no se imaginen la sorpresa que nos encontramos. Los actuales pacientes que reclaman allí las medicinas, pues dicen, si hoy por hoy aquí en Audifarma hay líos, imagínense cuando lleguen los usuarios de Sanitas, un cambio para empeorar, se preguntan. Después de conocerse la decisión de Cruz Verde de renunciar a la distribución de medicamentos no PBS, en las últimas horas por medio de un comunicado se conoció que Audifarma será ahora el proveedor temporal de estos medicamentos. Para garantizar la continuidad inmediata de la dispensación de los medicamentos no PBS, hemos llegado a un acuerdo con Audifarma, empresa con más de 25 años de experiencia en gestión farmacéutica y con presencia a nivel nacional. Ahora más de 5,7 millones de usuarios Sanitas pasarán a recibir sus medicamentos por parte de Audifarma. Recordemos que este proveedor tiene vinculaciones también con EPS como Salud Total, Compensar, entre otras. ¿Pero cómo funciona este servicio actualmente? Realmente el tema de la entrega de los medicamentos es, digamos, con Audifarma en muchos aspectos ha sido muy dilatada. Precisamente ahorita estábamos reclamando y mira que no había el medicamento que estábamos buscando y es para ella. Y ya hemos pasado por dos Audifarma y mira que no hay el medicamento. Muy regular porque no se consigue ni la mitad de los medicamentos. ¿Cuánto lleva esperando usted su medicina? No, pues que me los dan cada mes, pero no, me fue muy mal hoy. Me hicieron falta tres medicamentos. Me vinieron suspendiendo una a una cada mes que voy a solicitarlas y ahorita ya me las suspendieron todas. Que no, que no hay, que no hay, no me las entregan. Hicimos un recorrido por dos puntos de las farmacias de Audifarma aquí en la ciudad y nos dimos cuenta que el panorama sigue siendo el mismo. Hay filas extensas, las personas se quejan porque no hay medicamentos suficientes, porque no les entregan los medicamentos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasará con los cientos de personas que vengan por parte de la EPS Sanitas a reclamar sus medicamentos? El tema de los medicamentos de un tiempo para acá no ha sido muy, muy, muy efectivo. Entonces si de pronto pues otra EPS sumándoselo, otros usuarios, pues no sé pronto si tenga capacidad de responder o no. Si no pueden con los que tienen ahorita mucho más no van a poder con los de Sanitas. Va a ser más complicado todo. ¿Y para qué van a venir más pacientes si no entregan medicamentos? Entonces. Es importante mencionar que las empresas involucradas en este triángulo de la salud son EPS Sanitas, que pertenece a Queraltí, un grupo de inversionistas españoles. Cruz Verde, que pertenece al grupo FENSA, un conglomerado dueño de empresas como Coca-Cola y Oxxo, lo cual resulta irónico. Y para finalizar, Audifarma, que es la farmacéutica más grande del eje cafetero. La pregunta es en manos de quién está el servicio de la salud y la entrega de medicamentos de los colombianos.